La regidora Gabriela Vázquez Chacón comentó que los primeros días de octubre se ha ayudado al menos a siete personas con la línea de la vida LADA 618, misma que está atendida por personal de la Asociación Social del Centro de Terapia Cognitivo-Conductual de Durango. ...hubido llamadas, aproximadamente comentaba ella que han sido seis, siete llamadas desde que se instaló lo que es esta línea de la vida, platicarles que afortunadamente ninguna de ellas ha puesto en riesgo su integridad física, han sido meramente contenciones que se han tenido que realizar, atención de primeros auxilios psicológicos, hay que recordar que esta línea quien la atiende, la atiende jóvenes sí, pero ya psicólogos que están estudiando una maestría y que están siendo supervisados por tutores que ya tienen maestría, incluso algunos de ellos ya hasta doctorado, entonces es gente que sabe. Vázquez Chacón comentó que la asociación tiene un convenio de colaboración con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes se mantienen atentos para poder atender cualquier llamado de auxilio, esto para evitar que más duranguenses se quiten la vida.